La 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 Alegre Santa que canto aquí si—canto y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de aquí la baila cada cual sigue a su pareja joven o vieja de todo pi Media vuelta, compañera, forma una rueda para seguir Y en el gancho le hace un floreo y el zapateo comienza allí Sigue el gancho con su floreo y el zapateo termina aquí Para las otras, 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 para las del norte, del norte, sí Para las tucumanas, mujer, galana, naranjo y flor Para las tucumanas, todo lo que quieran, que la primera ya terminó No me olvido ni ira, compadre, de aquellos bailes que hacen Así dolido, tucumanos y tucumanas, todos se afanan por divertir. La serrita era triste vida, así se olvidan que hay que sufrir. Empanadas, chile, no el jarra, guitarra, poco y violín, unas cuantas cosas bizarras pa' que la farra pueda seguir. Sin que falten esos coleros viejos cuenteros que hagan reír. Para las otras, para las del norte, para las decimoca mis ansias locas de estar allí. Mis ansias locas para brindarles mi alma en esta samba que canto aquí. Gracias. 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 Gracias.